Entonces había una vez una hija mazolca con el papá mazolca, ¿sí? ¿Neno? Ya, o háblame. Ay, papi. ¿Qué? ¿No eso que te dije? Por eso, había una vez una hija mazolca y un papá mazolca. Y la hija mazolca estaba brava con el papá, ¿sí? Porque el papá le decía cosas, la mandaba. Y entonces la hija mazolca decía, ay, no, yo ya no quiero estar con mi papá. Yo quiero ser grande. Yo quiero ser grande para hacer lo que yo quiera. Entonces se le apareció una... Y le dijo, ah, sí, ¿tú quieres ser grande? Y la hija mazolca dijo, sí, yo quiero ser grande porque mi papá me manda todo y me regaña y todo. Ya no lo quiero. Y entonces la hija le dijo, ah, bueno, entonces mañana cuando amanezca vas a ser grande. Y la mazolca se acostó a dormir y durmió toda la noche. Y por la mañana cuando amaneció ya estaba grande. Cuando amaneció la mazolca ya estaba grande. Y se puso contenta y dijo, ay, ya estoy grande, qué bien, qué felicidad. Ya estoy grande, ya mi papá ya no me va a decir nada. Porque no me gusta que me esté mandando, que me esté regañando. Y entonces salió corriendo y todo, decirle al papá que ya había crecido. Entonces el papá murió. Sí. Fue a buscar al papá y todo. Y vio una foto de que el papá estaba muerto. Y entonces... Una foto que nunca estaba feliz. Sí. Entonces vio una foto. Y supo que el papá estaba muerto. Y alguien le dijo, pero si es que tu papá se murió. Porque tú ya eres grande. Tú ya eres grande y todo. Y cuando tú vas creciendo tus papás van envejeciendo. Y tus papás se van volviendo viejitos. Entonces tú creciste y ahora tu papá está muerto. Y la hija mazolca dijo, no, ¿cómo así que mi papá se murió? No, yo no quería eso. Yo quería que mi papá me viera y pues sí, irme de la casa. Porque no me aguantaba que me mandara. Pero yo no quería que mi papito se muriera. Y entonces se puso a llorar. Se puso a llorar y lloraba y lloraba. Y después cogió otra foto donde estaban los dos felices. Y jugaban y corrían y iban al parque. Y entonces el papito se veía que la quería mucho. Y le daba muchos besitos y todo. Y la cuidaba. Y le decía, yo te amo hijita mazolca. Y la hijita mazolca mazolca. Yo te amo mucho. Y la hijita mazolca le decía también, yo también te amo papi. Y le daba muchos besos. Pero cuando ella no hacía caso, el papá mazolca la regañaba. Y a ella no le gustaba. Y ella se ponía brava y le gritaba. Y el papá mazolca se ponía más bravo, más bravo, bravo, bravo y le pegaba. Y por eso la hija mazolquita quiso crecer. Y entonces ella lloraba y recordaba todo eso. Y decía, no, yo no quería que mi papá se muriera. Yo quería estar con mi papá. Quería ser grande, pero que mi papá estuviera ahí. Y lloraba mucho. Entonces después se acostó a dormir y lloraba y lloraba. Y decía, ay, yo quisiera que mi papá estuviera vivo. Yo no quisiera crecer entonces. Y lloraba mucho. Entonces se acostó a dormir y lloraba y lloraba. Y se quedó dormida llorando. ¿Sí? ¿Sí mi amor? Sí. Entonces al otro día ya la dama madrina la vio como lloraba. Y se compadeció de ella. Y le ayudó. Y al otro día amaneció. Y ella volvió a ser una bebé. Una chiquitica. Una mazolca pequeña. Entonces se despertó y seguía llorando. Y se fue hasta la cocina a buscar al papá. A ver si por fin lo encontraba. Y se vio que ella era pequeñita. Y dijo, ay, de pronto ya esté mi papá. Y se fue rápido corriendo a la cocina a buscar al papá y llorando. Y lloraba, lloraba. Y decía, papi, no, no, estás muerto. Yo no quiero que estés así. Y llegó a la cocina. Y ahí estaba el papá haciendo el desayuno. El papá volteó y le dijo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Y ella le dijo, no, es que tú estabas muerto. Yo no quería eso. Yo quería crecer. Porque yo no te hice caso. Yo no te quería. Pero yo no quiero que te mueras. Y el papá la cogió y la abrazó. Y le dio muchos besitos. Y le dijo, yo estoy aquí contigo, hija. No llores. No estés mal. Que yo te quiero mucho. Y entonces la hija mazorquita se puso feliz y le dio muchos besitos al papá. Y le dijo, papi, yo te amo. Y siempre te voy a hacer caso. Y entonces el papá le dijo, bueno, mi amor. Perdóname si a veces te regaño fuerte, pero es necesario. Y la mazorquita le decía, bueno, papi. Y se abrazaron y todo. Y fueron felices. ¿Y tú? Colorín colorado. Te cuento, se ha acabado, mi amor. ¿Ven? Papi, está haciendo calor. Bueno. A mí me ha hecho calor. Y ahora cuéntame un cuento tú. Había una vez una niña. Sí. Estaba con el papá. Y después se abrazó al papá. ¿Se abrazó con el papá? Sí. Bueno. ¿Qué más pasó? Y entonces se puso el papá. Papá se puso a puchar afuera. Entonces la niña se puso a llorar. ¿La niña se puso a llorar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué papá se fue afuera? Sí. Entonces le gustó, te mandó el papá a la niña. Entonces también el papá temo a la niña. También el papá llamó a la niña. Entonces corrieron y se encontraron. ¿Se encontraron el papá y la niña? Sí. ¿Meno? ¿Y qué más? Nada más. ¿Se acabó el cuento? Sí. Papá. ¿Tan cortico? Papá. Te amo, mi amor. Te amo mucho. Te amo mucho. Papi. Te amo. Papi, te amo. Y que te amo mucho. ¿Undaste escondida? Chegaron por aquí. Papá. Por ti. Se acostaron ahí. Papi. 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 Papi.